Parshas Nitzobin Bayeylech Parshas Nitzobin se lee en el Leolam, se lee por siempre en el Chávez anterior a Rosh Hashanah. Y el año que el Rebe nos dice el Bar Malchus Tov Shinun Aleph 1991 es un año muy especial para toda la humanidad porque es el año que el Rebe se reveló en el mundo como el Melech HaMoshiach. Como dijo el Rebe, Shnache Melech HaMoshiach Niglavo. Y el Rebe pronunció en 770 las palabras de Leal Kuchimoni que dicen Llegó el momento de nuestra redención. Y ya nos encontramos, Beat Jalat Besafa Geula. Estamos en el comienzo y en el umbral de la Geula. Y el Rebe pregunta, Ahora que ya se terminaron de hacer todos los asuntos que habían que hacer en el Golus, ¿Cuál es el camino recto, fácil y rápido para traer la revelación y la llegada de Moshiach? Y el Rebe contesta que Aumentar en el estudio de los asuntos de Geula y Moshiach, que el Rebe lo llama Malchus Jeveti Feret, es el camino recto, fácil y rápido para traer la revelación y la llegada de Moshiach. Y en nuestra generación, estos asuntos se encuentran de una manera más profunda y revelada en la Sihot del Bar Malchus. ¿Y por qué? Toda la Torá fue entregada a Moshiach en el Sinai. Toda la Torá escrita, toda la Torá revelada y toda la Torá oculta. Y está escrito que Todas las revelaciones de la Torá que van a llegar a lo largo de la generación, todo fue entregado a Moshiach en el Arsinaí. Y a lo largo de las generaciones, fueron siendo revelados distintos asuntos en conexión a esa generación. Y explica el profeta Ishaiaú, Yeliatid Labo, cuando llegue a Moshiach, Toirah Hadashah, Meiti Teitei. Una Torá nueva de mí va a salir. Y dice Meiti, de la esencia misma de Hashem, va a salir una Torá hacia nosotros. Y toda la Torá que nosotros estudiamos hasta ahora, tan hermosa, es nada en relación a todo lo maravilloso que va a ser la Torá Hadashah. Entonces, todo lo que nos acercamos a la Geulá, Mitit Vashleimá, es todo lo que las revelaciones que tiene esa generación son más conectadas con la Torá Hadashah. Y estas son las hijos del Barmalcus. Que las hijos del Barmalcus es la última, sije por ahora, que el Rebe nos dice acerca de cada parche. Arranca en Chávez-Vaíkro, Rosh Hodesh-Nissan, Tavshinun Aleph, 1991, y duran 12 meses hasta Chávez-Vaíakel, Hofgei Adar Aleph, Tavshinun Beis. El 25 de Adar 1 de 1992. Y entonces el Rebe dice, Y el Rebe sigue explicando que, cuando Hashem creó el mundo, Hashem lo creó de forma completa, pero puso en el mundo una Dargá-Eloquit, Jebeere-Eclavriá. Puso en el mundo un nivel de divinidad que es adecuado para la creación, en que la creación puede contener. Y el Rebe sigue explicando que, el Yehudí, a través de su estudio, y a través de sus acciones, puede traer al mundo un nivel de divinidad, un Dargá-Eloquit, Jebeere-Mala-Meola. Un nivel de divinidad que está por arriba del mundo. El Yehudí tiene en sus manos traer al mundo una revelación divina que ni siquiera Hashem puso en el mundo cuando Hashem lo creó. Por eso el Rebe nos explica durante todas las hijas del Bar Malhus que la llegada de Moshiach está en las manos de cada uno y uno de nosotros. Tenemos esa posibilidad y tenemos el potencial, cada uno de nosotros, de traer la revelación de Moshiach, de traer el Isgolus y de traer la Geulá a Amitit B'ashleimá. Y a través de todas estas acciones que estamos haciendo, cada uno de nosotros, seguro que ya vamos a tener acá mismo la revelación del Rebe y la revelación del Melech a Moshiach. Vamos a tener el tercer Biza Mikdosh y ya mismo vamos a poder estudiar con el Rebe su Torah en la Geulá a Amitit B'ashleimá. Gutiárez.